Aquí tenemos un pequeño resumen de todas las presentaciones y los detalles que necesitas para poder votar. Y de la pared ya padecí a ella, las dos en el mar. Ayúdalo, aguanto a modo, o regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya, no tengo miedo a ti. Baby, we won't make no time to max it up the room. Well, man, I know that you can't afford like that tattoo on your shoulder. She shot up the corner on the mattress that you stole. Los amigos se acaban, no morir animal, no me digan hasta aquí hay su mano. Si el que me gusta, you know you like el buen hombre. Vente a motrices apoyando por el mundo si me gusta. No vivo ya, no, 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 no. I'll give up now, I'll give up now, I'll give up now. Don't you give up now, I'll give up now, I'll give up now, I'll give up now. Something about you, makes me feel like a stranger. Borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Yo no sé de dónde llegaste ni me. Lo único que sé que quiero fue con usted, quedarme contigo hasta mamá. All that I'm wishing to be my friends, nobody makes it in my hands. I am the best of the silence, best of the silence. That's me by me, soon as you detect me prime me. I don't want to spend time fighting. We got no time, I stop, I get it. ¡Qué gusto poder ver todas estas presentaciones de nuevo porque me queda claro algo! Son demasiado talentosos y se merecen estar en la final que será la próxima semana. Las líneas de votación ya están abiertas, solamente tiene 24 horas para votar por sus favoritos y también lo puede hacer utilizando la aplicación Univision Conecta. Hay un límite de 10 votos por cada método de votación. Y para más información puede visitar lavandooficial.com. La semana que viene es la gran final, señores. Vamos a saber quiénes son los ganadores y vamos a celebrar con CNTO, la superestrella de la música urbana Parruco y las actuaciones de nuestros tres jueces, María Dom, Luisini y Laura Pausini. Tremenda fiesta. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo en la gran final de La Bancuada.